Hola que tal muchachos, nuevamente una vez más lo que nos gusta a todos, la velocidad, un nuevo Todespeed. El día de hoy estamos con Oscar de Jaguares de Santa Marta. Oscar lo conocen como Oscarino. Yo le digo Oscar el marinero en ruta. Tiene esta espectacular Pistron 250 de la marca Suzuki. Hay mucho mito, mucha noticia sobre la velocidad final de esta moto. Hombre, lo nuestro. Vamos a probar. ¿Verdad o mentira? Dos pruebas. Estamos en la recta Palmira Cali. Como se pueden dar cuenta, una espectacular doble calzada. Hombre, si no le podemos sacar la máxima velocidad a esta moto en esta recta, no lo vamos a lograr en ningún lado. Muchas gracias a Oscar, a quien más adelante vamos a tener en la sección Experiencias Motoviajeras. Hombre, contándonos, este hombre es una persona lleno, lleno de anécdotas. En el mar, en la ruta, un motero ya con calificación internacional, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos conocimiento de que ha podido realizar rutas a nivel internacional en moto y por medio de su trabajo en el mar. Muchas gracias, Oscar. Y a disfrutar el video, muchachos. Vamos a ver cuál va a ser el todo speed que le vamos a lograr. Pistron 250, muchachos. Bendiciones para todos. Perfecto. Listo, muchachos. Vamos con la prueba uno. Vamos a ver, como testifiedes, vamos a ver. Gobierno de laies. V ¡Suscríbete! 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 Listo muchachos, ahí tuvimos la oportunidad de tomar la velocidad de esta motocicleta. Ya ustedes saben, tipo touring, nos dio como máxima velocidad 125 kilómetros por hora. Una buena velocidad porque sabemos que vamos de viaje y pues está cargada. Entonces yo considero que es una buena velocidad para la moto. Bendiciones para todos muchachos, espero que les haya encantado el vídeo. Gracias por ver el vídeo.